Shalom Obrahá, bienvenidos y bienvenidas a nuestro estudio diario de Al-Ajá. Hoy es 25 de mayo, día 14 del mes de Sivan, y vamos a continuar con nuestro estudio de Al-Ajá hablando sobre la importancia de la tefilá y de la plegaria. En el hecho de que existe una versión única del rezo, que se reitera tres veces al día, hay una cierta desventaja. El rezo corre el riesgo de transformarse en rutinario y perder del entusiasmo que se despierta en quien reza ante Hashem con sus propias palabras. Por otra parte, si los sabios no hubiesen establecido una versión fija, los piadosos celebrarían hermosas plegarias desde lo más profundo de su corazón y el grueso del pueblo rezaría veloz y descuidadamente. El Rambán, el Rambán, perdón, Maimonides, en el Hot Tefilá, nos explica que justamente tras la destrucción del primer templo y el exilio del pueblo de Israel entre las naciones, se agudizó el problema, pues muchos de los judíos no estaban versados en el idioma sagrado en el cual corresponde orar. Los exiliados carecían de una versión agradable de rezo en otra lengua. Por lo tanto, los sabios de la Gran Asamblea establecieron una versión para todos los rezos y todas las bendiciones. De esta manera, éstas estarían ordenadas y a disposición de todos los judíos, de modo tal que la temática que toca cada bendición esté clara en la boca de los no doctos en el idioma hebreo. Otra ventaja de la fijación de una versión unificada del rezo es que incluye todos los pedidos generales y particulares que corresponde formular. De no mediar una versión ordenada, naturalmente cada persona rezaría por determinada área del quehacer, los médicos por sus pacientes, los agricultores por la lluvia, de modo tal que con el correr del tiempo cada quien oraría únicamente por aquello que le es inmediatamente cercano a sus intereses, desconectándose del sentir del público en general. Es por esta razón que nuestros sabios redactaron 18 bendiciones que abarcan la totalidad de las aspiraciones colectivas del pueblo de Israel, tanto en lo material como en lo espiritual. De esta forma, tres veces al día, quien ora, sintoniza sus pedidos y aspiraciones con las necesidades y deseos colectivos de la nación toda. Además de lo que nosotros entendemos del texto del rezo, éste incluye en su interior un número de profundas significaciones, algunas de las cuales son explicadas en la sabiduría de la cabalá, tal como explica el rabino Jaim de Bolojin, el Nefesh Jaim. El entendido ha de comprender que no fue en vano que se necesitó de 120 sabios, algunos de los cuales eran profetas, para redactar una plegaria breve como esta en cuestión. Estos le idearon imbuidos en espíritu de santidad, Ruach HaKodesh, y mediante su elevada profecía, se les permitió ver con claridad las diferentes sendas del orden primigenio de la creación y los capítulos correspondientes al carruaje celestial. En virtud de estos conocimientos, es que se acuñaron cada plegaria y cada bendición con esas palabras específicas, pues percibieron cómo habría de reposar la luz de cada vocablo en particular a los efectos de la reparación de cada uno de los mundos, de las fuerzas superiores y de la carroza celestial. Agregó además que todas las meditaciones adicionales, lo que se llaman las cabanot, que recibimos de los sagrados maestros y el arizal, no son sino una gota en el mar comparadas con la profundidad interior de las de los miembros de la gran asamblea, los redactores del texto del texto. Mediante la profecía y el espíritu de santidad que se les reveló en el momento de la redacción de la versión del rezo y las bendiciones, lograron incluir en breves palabras la corrección de todos los mundos de modo tal que cada día se puede atraer a cada uno de los mundos una corrección nueva y suplementaria. Aquí llegamos en nuestro estudio de hoy. Que tengamos un excelente día y una tefilá plena, entendiendo que cada palabra que estamos diciendo es una palabra que fue elegida de manera específica para que la recitemos en este preciso momento. Que tengamos un excelente día. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.